esto se llama sendero de la herrera pinta bonito los paisajes pues ya que puedo decir impresionante así se ve y es el guayacán que está tirando la flor y 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 aquí pues está todo a lo silvestre. ¿Es bueno? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuánto tiene que hicieron el túnel, Mario? Yo todavía no nacía, pero bueno. ¿Cómo? Yo todavía no nacía, pero... Tú estabas en planes. ¡Vamos, Mario! Y ellos tienen un radar que huelan y no están cruzando. Entonces son dos tipos de murciélagos. Pero no hay hematófagos, no hay de los que comen sangre. Porque pues, oiga, los va a matar de hambre. ¿Cómo es que le va a chutar a la niña? No. Hay uno que viene más agarradito. Estas flaquitas las que ponen cuidado. Sí. Yo corro. Conmigo cenan y almuerzan. ¿Eh? Eres claustrofóbica. No te hace nada, no te hace nada. No te hace nada. No te hace nada. ¿A qué, Mario? Mira. Mira. Es los colores que salen acá. Ah. Acá es la niña. Parece piedra como que había cobre por aquí. De acá sacaron muestras de pinturas pacuméticos. Ah. Mira, niña. Mira. ¿La ves? Esta es la cascada escondida. Está saliendo de la, de la gruta, túnel, lo que sea. Ella es Karina, la que asustó a todos los murciélagos. Nosotros nos vemos. ¡ницу! ¡Nosotros! El de arriba es una oropéndola El de arriba es una oropéndola El de arriba es una oropéndola